Hola, muy buenas. Estamos viendo errores de Cipe. En este caso estamos ya en el HS5 en salubridad. Os puede aparecer un error como el que sigue. El valor calculado para la velocidad, en mi caso 3,3 ms, supera el máximo admisible, 3 ms. Si queréis ver cómo se puede solucionar este error, tenéis el vídeo de la clase número 40 en el minuto 11.50. Os dejo abajo la descripción y al finalizar el vídeo aparecerá el enlace al vídeo que os comento. Espero que os sirva y que podáis solucionarlo. Gracias.